El resumen puede ser lo que les he dicho a los jugadores al acabar el partido. Que, pese a que habíamos cometido bastantes errores, no habíamos hecho nuestro mejor partido, sin duda. Que mi preocupación ahora como entrenador tenía que ser mejorar esos aspectos deportivos. Pero que, en lo que se refería a ganas, intensidad, agresividad, lucha, pelea, les tenía que poner un sobresaliente. Porque creo que en eso hemos estado enormes. Todo el partido muy centrado, siendo importante lo que había en juego. Y creo que, junto a estos momentos malos, que a lo mejor son los que nos quedan en la retina, porque son los últimos. Creo que hemos hecho momentos súper brillantes de juego. Con el equipo corriendo mucho, defendiendo, saliendo rápido, trabajando mucho atrás. Bueno, partido claramente marcado por lo que hay en juego, o lo que había en juego. Yo creo que por ambos equipos, quizás el exceso de nervios, ha hecho que todos los fallos que aparecen reflejados en las estadísticas, pues no sean ni medios normales. ¿Preguntas? ¿Vemos que han ganado muchos rivales, quedan partidos duros, esto todavía queda bastante? Los Cancubien han perdido, ¿eh? Es que quedaría muchísimo igual. No sé cuántos quedan, nueve ahora. Diez. Diez, ¿no? Pues diez. Diez. Y va a ser hasta el último día. Va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Claro que va a ser muy duro, muy difícil. Lo único que nos queda es seguir peleando y seguir luchando y a muerte. Está claro que este tipo de partidos, como el de hoy, un partido muy importante, con lo que había en juego. Y lo bueno es que el equipo ha tenido el coraje, el carácter, por no utilizar una palabra que no puedo utilizar en la rueda de prensa, para sacarlo adelante, ¿no? ¿Para dónde, en los últimos minutos? ¿Qué hay que pasar? Pues yo creo que un poco las ganas de que se acabara, ¿no? Y el partido, ¿no? Lo cierto es que fallamos cosas muy sencillas, ¿no? Que hasta ese momento habíamos metido. Y también lo cierto es que ellos anotan cosas donde, que las anotas cuando ya es muy difícil llegar, ¿no? Porque lo que es evidente es que la ventaja se redujo, pero en ningún momento yo creo que haya peligrado, ¿no? La victoria del equipo, ¿no? Entonces, pues unos, bueno, pues aparecen errores que no son normales y ellos, bueno, pues van a la desesperada y hay dos acciones que entran que son de mucho mérito. Pero, bueno, quiero quedarme, aunque sea lo último que se nos queda en la retina, ¿no? Que son los últimos minutos, yo quiero quedarme con todos los anteriores, ¿no? Los contraataques, los triples, el trabajo defensivo del equipo, el rebote, el contraron los unos contra unos. Bueno, en ese aspecto me quedo muy contento. Te repito, hay cosas de baloncesto que tenemos que mejorar, viendo el partido de hoy, sin duda. Pero en lo que es fundamental para conseguir lo que queremos, que es lucha, trabajo, pelea, tal, ahí no se le puede decir nada al equipo, nada, ¿no? Me gustaría que valorase un poco el papel de Andrés en el partido y si cree que aún le quedaría algo de oxígeno para volver a jugar otros 40 minutos a este año. Bueno, Andrés es un gran jugador, como el resto de los jugadores del equipo ha hecho un gran partido, como lo han hecho otros a nivel de esfuerzo. Pero Andrés está fuera de toda duda, siempre va a saco, hoy ni va a ser menos. Si no hay más preguntas, gracias.